Soy Abdullah, de Morocco. Soy Mohamed, de Siria. Mi nombre es Roni Mayala, de RDC. Mi nombre es Gailan, de Kurdistan, Irak. Mi nombre es Yusufa Djiamman, de Senegal. Mi nombre es Adam, de Siria. ¡Bisalab! Soy Víctor Badia, abogado, y desde el día de hoy, cooperante con ONGs que ayudan a refugiaros de Grecia a tener un poco una vida mejor. Vamos a buscar a Víctor Badia al aeropuerto, ya que ha esponsorizado un torneo de fútbol, que se va a llamar Barcelona Championship. Este torneo de fútbol va a enfrentar a dos organizaciones que tienen proyectos deportivos, y mañana vamos a ver quién gana. Sábado, dos de la tarde, torneo de fútbol patrocinado OCC y Anico. Dos ONGs que colaboran aquí. Cuatro o cinco equipos, todos de campos de refugiados distintos. Llevan entrenando toda la semana para ello. Y sobre todo, lo que vamos a hacer es que sonrían. Tú eres entrenador de un equipo, ¿no? Sí, yo soy el entrenador. ¿No les habrás prometido las medallas antes de tiempo? No, tenemos... ¿Eh? Uy, ya veo que sí. No, no. Hace sonrisa que sí, lo ha prometido. No, 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 no. Tienes fama, ¿no? Tomás tiene fama de entrenador duro. Tiene fama del entrenador duro. Tiene fama de que sus gritos se llaman un día casi desde el Partenón de Atenas. ¡Quién es tuve que ha hecho! ¡WHOEVER! 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 ¿Quién es un jugador del otro equipo? Yo terminé en la Universidad de Sportes y soy profesor. Ok, ella es profesora de Sportes. Buen suerte para ambos. Después de que nos mudaron de Edomini, de la frontera de Escobia, nos llevaron a la Sárenica. Yo viví en la Sárenica. Me contaron que hay un club de fútbol aquí. Para los refugiados, para los fríos y todo. Cuando no juegas fútbol, ¿qué haces? He aprendido la LNK, la lengua griega. He trabajado antes con la Red Cross y con SAMS, una organización siriana-americana. Como traductor. Sí, sí, lo sé. Aquí, estamos vestidos diferentes t-shirts, pero todos somos parte de una gran familia. Entre distintas nacionalidades, distintas ONGs, partidos de fútbol, fuimos felices y con una satisfacción personal tremenda de ver cómo esta gente se lo pasó bien un día, que pudo hacerse sus problemas que son mucho más grandes que los nuestros. Y solo espero poderlo volver a hacer en el futuro. Lo que importa es la manera de ver las cosas, cambiar las espinas por delicadas rosas y saber que la vida es corta pies. Solo quiero ver o sonreír. El dinero jamás te hará feliz. El juego ayuda a pasar el duelo. El cielo ya está en alza y luego se acerca a un ápice de esperanza y ciego. No veo más que los niños jugando por los suelos. Creo en un mundo libre nuevo.